Bien, volvemos a Pasando Revista y está con nosotros Jorge Bruce, psicoanalista, comunicador, columnista del diario La República, para conversar con él de varios temas que han estado en la agenda en estas semanas, pero de la perspectiva que Jorge siempre nos trae, que es el mundo de la psique y además cómo nos relacionamos los seres humanos, que es finalmente algo que a veces dejamos de lado. Bienvenido. Muchas gracias, José Alejandro. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar acá. Por fin alcancé a la mula. Por fin llegaste a la mula. Esta es la primera vez que vienes a la mula, además. Es la primera vez y debo decir que es más fácil llegar a Máncora que llegar a la mula. Con el tráfico que hay. Con el tráfico que hay. Con el tráfico que hay, Jorge, te creemos. Tu última columna, tienes una columna muy, muy sentida sobre lo que ocurrió en el Estadio Monumental. Tú tienes un hijo que es de la misma edad de Walter Hoyas. E hincha de la Alianza. E hincha de la Alianza Lima. Entonces, toda esta sensación de, ok, ya hemos enfocado en todos los programas, en todo el tema del fútbol, todo este tema de la atención, de las barras, de la violencia. Pero yo quería concentrarme por un momento en la figura del padre de Walter Hoyas, que es un padre militar en retiro, marino en retiro, que sale de todos los prejuicios que muchos pueden tener acerca de lo que es un militar en retiro. Es un tipo dispuesto a perdonar, con una mirada de reconciliación, un sujeto, una persona, un padre admirable. La verdad es que nos ha dejado a todos asombrados, admirados, y en efecto ha destruido cualquier prejuicio que se pudiese tener respecto de una actitud retaliativa o vengativa. Este hombre ha insistido mucho en que lo único que daría sentido a la horrible, estúpida, absurda muerte de su hijo Walter, sería que haya justicia, que haya arrepentimiento. Ha tenido palabras de reconciliación, de apaciguamiento, verdaderamente. Creo que, además es muy cierto lo que tú dices, es muy importante que viniendo de un militar, un marino en retiro, sean esas palabras de paz, de intento de tender puentes en un momento que el Perú vaya que lo necesita. Vaya que lo necesita. Y ahí, en esa tragedia tú decías, claro, está el padre, y tú mencionabas al inicio de esa columna, que cuando recibiste la primera información tú decías, bueno, esto yo me puedo imaginar que pueden ser los causantes, los agresores, gente de clase baja, metí en este mundo de pandillas, de barras bragas. Conforme al transportar, por lo menos a la hora nos percanamos que era otra cosa, que era gente pudiente, gente con la que podía tener la capacidad económica de agarrar, y el mismo día del crimen, este, largarse a, alargarse a Miami o a Estados Unidos a pensar, esa fue la explicación que dieron, y este, y manejar la cantidad de dinero y de conexiones y de relaciones que incluso llegaron hasta una consultora de imagen vinculada a algunos periodistas. Efectivamente, ese fue otro prejuicio que saltó en pedazos, así como tenemos estos prejuicios respecto de los militares, o de los ejércitos militares que el señor Ollar se ha felizmente demostrado que los prejuicios son ignorancia, y me alegro de reconocerlo. En efecto, mi primer escenario, el fantasma que yo me hice cuando me enteré por el Twitter de la tristísima muerte de este muchachito, fue eso, ¿no? Barristas de alguna tribuna que se han metido a los palcos, ¿no? Es decir, el escenario, este, yo caí, digamos, en un imaginario pituco, y después descubro que, leyendo las informaciones, poco a poco voy dándome cuenta que no, que de otro palco había venido el ataque criminal, y que él, hasta donde lo ha indicado la Fiscalía, el principal sospechoso es alguien de las clases altas en una muy extraña alianza con sujetos, también, o sea, sujetos de clase alta, un sujeto de clase alta, o dos, con sujetos de clases bajas, una mezcla muy rara, de violencia lumpen, y con una predominancia tanática, una cosa de muerte en nuestra cultura, en el corazón de la cultura peruana. Claro, y toda esta suerte de expulsión tanática, que muchos creen que suele implementar patrimonio de los sectores populares, o patrimonio de la RKD, o patrimonio de la izquierda, o patrimonio del fujimorismo, o sea, digamos, está también en la élite, y tú, por tu trabajo profesional, muchos de tus pacientes vienen de ese sector. Tengo muchos pacientes de esos sectores, pero también tengo la suerte, desde hace varios años, ya creo que a raíz de mis publicaciones, de mi consultorio, de ver a muchas personas de sectores emergentes que han tenido éxito. Me llega una cantidad importante de pacientes con ese perfil, creo que porque en efecto identifican en las cosas que escribo y digo que soy alguien que los puede escuchar, y a mí me encanta esto, porque me encuentro con que hay, poco a poco empieza a haber en el Perú una cierta movilidad social que antes no existía, que creo que es algo muy importante, pero volviendo a tu pregunta, en efecto, parte de los prejuicios consiste en pensar que ese tipo de violencia destructiva sin sentido matar a alguien por una banderola, ¿no es cierto?, es algo que se podría encontrar únicamente en las barras bravas de los barrios de las clases más segregadas. De pronto nos encontramos con que no, que en los sectores privilegiados esa violencia existe, y vaya que existe, de hecho, dime tú, creo que es Víctor Vich el que mejor ha escrito sobre esto, si los propios palcos no son una expresión de esa violencia. De alguna u otra manera sí, porque son separaciones entre la gente que puede pagar un espacio privado para 8, 9, 10, 11, 12 personas dentro del estadio, que puede, a diferencia de la gente de tribuna que es revisada socialmente, quienes van desde el norte hasta quienes van incluso al propio occidente, que no pueden meter licor, y ahí se consumía licor en forma indiscriminada. Están todas las fotos, digamos, no hay la menor duda. O sea, no hay menor duda. Entonces, hay pues esa sensación, pero también esa sensación de impunidad de, este, ya, yo me fugo y que el papá notario de este chico le arregle todo. Por un lado, y por otro lado hay una cosa, digamos, irónica y típica de la vida peruana, que es que mientras él se fuga a Miami, creo que es el negro Ampilio, se fuga a Yurimaguas, ¿no? Es decir, cada quien se fuga donde puede. Cada quien se va donde puede. ¿No? Cada quien se va donde puede. Y todos, sin embargo, coinciden en rehuir su responsabilidad. Y todos rehuir su responsabilidad, efectivamente. Jorge, tú has hablado de prejuicios. Justamente toda la primera hora estábamos hablando con Giovanni Infante, que viene del mall, ha hablado todos los prejuicios en relación... Presidente del Mola. Presidente del Mola, hablando de todos los prejuicios respecto a la identidad sexual y a las opciones diversas sobre sexualidad. Pero la sociedad peruana es más prejuiciosa de lo que a veces se quiere autorreconocer. Y mucho de eso también se vio en la campaña electoral. Bueno, claro, hubo una resurgencia, una irrupción en particular de este tema que, como tú sabes, a mí me interesa mucho, que es el racismo, que parecía estar en vías de ser, digamos, reabsorbido, de verse apaciguado. Había ya una serie de gentes que veían con cierto optimismo la movilidad social que he mencionado y que en efecto existe. En fin, que se pueda empezar a dar los cambios que tanto hemos esperado en el Perú en términos de integración y una disminución de la discriminación. Y es de aquí que, con el peligro, el riesgo percibido por ciertos sectores de no tener a sus candidatos puestos en la presidencia y que salga más bien alguien que era un enigma, como era Ollanta Humala, y que en la campaña había pasado, es cierto, había tenido un discurso segregacionista en el sentido inverso también, ¿no es cierto? Sobre todo su padre, pero él no había hecho mucho por deslindar con eso, ¿no? Entonces todo esto generó, como suele suceder, que ante el miedo, ante la angustia de que la tortilla se vuelva, resurjan las viejas armas. Yo usé la metáfora de la gente que tiene el arma guardada, ¿no es cierto?, en un armario, ante el peligro saca el arma del armario. En este caso es el arma del racismo. Y, como vivimos, pues, en la era de las redes sociales, Facebook, sobre todo Facebook, se vio inundado de mensajes racistas, al punto que yo escribí una columna, tú recordarás, que se llamaba Racebook. Racebook, ¿no? Sí, que era un poco, justo estoy leyendo un libro que se llama El Factor Humano, que es un libro sobre la transición sudafricana, cómo Mandela logra convencer a sujetos que lo odiaban, que odiaban a los negros, con persuasión pura y dura. Sí, claro. Persuasión pura y dura. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto estamos larvando cuestiones como, claro, en tiempos como los de ahora, en términos jurídicos, es imposible llegar, pues, a las leyes de apartheid que se dieron en Sudáfrica en el año 48. Pero sí a esa sensación de guetos separados, de discriminación tan fuerte, de epítetos, que no solamente son de frente a los votantes humanas, sino también del otro lado generan una reacción. Cómo no. Ahora, si bien en el Perú jamás ha habido una legislación estilo apartheid, desde el punto de vista de la Constitución siempre hemos sido, digamos, muy avanzados en general. El problema han sido las leyes reales, ¿no es cierto? Y lo siguen siendo, ¿no? Estos guetos, por ejemplo, que puedes ver en playas de Asia, en donde hay empleadas domésticas que no se pueden bañar, ya no te digo en las piscinas, en el mar. O que tienen que estar con uniforme. En fin, yo sé que hay un poco de leyendas urbanas y mitología en todo esto, pero lo cierto es que existen guetos en estas playas, en ciertos barrios, y en general somos, como dijo la una vez mi amigo Max Hernández, una Sudáfrica solapa. El Mark Malo Brown fue el asesor de Mario Vargas Llosa para la campaña del Alfredemo para las elecciones del 90, que ganó Fujimori, y él en la revista Granta, una célebre revista inglesa de ficción, ensayo y literatura, escribió un artículo, Vargas Llosa escribió un artículo que se llamaba El pez fuera del agua, en ese mismo número, donde contaba la campaña y que esto dio lugar después a su célebre libro El pez en el agua, donde alterna el relato de la campaña de Alfredemo con su, entre los 10 y los 20 años, digamos, su historia de cómo se hace escritor. Y en ese mismo número de Granta que yo tengo, Mark Malo Brown escribe sobre la campaña que perdieron, donde él fue el asesor, no sé si por justificar su derrota, pero él dice, íbamos a visitar lo que estas señoras llamaban las barreadas, se refería a las señoras del Fredemo, y estaban vestidas, dice, pues de una manera, con unas carteras, unos zapatos, unos vestidos que parecían sacados de Milán, de Nueva York, de París, y decía, tenía la impresión, decía el inglés este, de estar en la rodecia de los años 50. Eso fue el año 90, es verdad que han pasado 21 años, y yo sí creo que el Perú ha cambiado desde entonces, pero qué duda cabe que todavía estamos inmersos en una dinámica de segregación, de discriminación y de prejuicios, que no son además en un solo sentido ni de una sola clase, sino que se dan, son multidireccionales, pero por supuesto, quien más poder tiene más responsabilidad, como bien dice el tío del Hombre Araña. Y ahora, como me has hecho recordar, no sé si te toca recordar, hace en la campaña también salió estas señoras, este, de clase alta, que desesperadas, ya en la segunda vuelta, por lo que podía ser el triunfo de Antumala, estaban comenzando a hacer recolecciones de, este, alimentos y demás entre sus amigas, y varias, algunas de ellas eran curadoras de arte y todo lo demás, ¿para qué? Para que gane Keiko y había que entregar todas estas canastas envasadas, o sea... Ahora, todos esos fenómenos que se vieron, no dejaban de tener, digamos, una cualidad grotesca que yo creo que la mayoría de gente advirtió. De modo que, si bien creo que son asuntos que son, no, digamos, tienen que ser analizados, expuestos y comprendidos, porque revelan un imaginario que todavía está vigente, quizás ya no es el problema más grave, fíjate, quizás el problema más grave actualmente en el Perú sea el de la autodiscriminación, porque es en el momento que las personas vencen.